Remamos juntos en la misma dirección, hombro con hombro Juntos seramos más fuertes, los más fuertes Amigos, familia, gran consideración, dimos la verdad Y todo esto se rompió, se rompió Y ahora ya nunca me siento mejor, vivo condenado en esta soledad La que me provoca toda mi frustración, la que me impide volver atrás, volver atrás Seguimos juntos, el que quiso se marchó, ningún reproche Unos van y otros vienen, otros vienen El camino es duro, más de uno no aguantó, la vida sigue Rendirse nunca fue la opción, mi retirada, mi rendición Y ahora ya nunca me siento mejor, vivo condenado en esta soledad La que me provoca toda mi frustración, la que me impide volver atrás, volver atrás Y ahora ya nunca me siento mejor, vivo condenado en esta soledad Y ahora ya nunca me siento mejor, vivo condenado en esta soledad La que me provoca toda mi frustración, la que me impide volver atrás Y ahora ya nunca me siento mejor, vivo condenado en esta soledad La que me provoca toda mi frustración, la que me impide volver atrás Volver atrás, volver atrás, volver atrás